Creo que los servidores públicos de determinado nivel y en estos temas tan específicos debieran de dejar hacer política y dejarse a cumplir, dedicarse a cumplir al 100% con sus responsabilidades. Que las cosas no están tan bien como las pintan a nivel federal. Creemos que no solo Renato Sales debe de acatar esta recomendación como responsable, sino también tendría que, para el gusto nuestro, ir a fondo al respecto de lo que ocurrió, básicamente por desatención, que es una violentación absurda, terrible de derechos humanos elementales, sino checar de una vez cuál es el estatus que guardan todos los penales en México.